Este dolor que siento al no tenerte Me hace sentir que me hace falta tu amor Solo quiero que estés junto a mí Esta soledad me agobia Este dolor que siento al no tenerte Me hace sentir que me hace falta tu amor Solo quiero que estés junto a mí Esta soledad me agobia